Bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Shalom. Habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Juda, de Su Majestad Imperial, Jalí Salasio I, Jesucristo Jesús, Hamashiach, Yeshua. La fecha es jueves mayo 25 de 2017, son las 1.43pm. Ahora tenemos poco tiempo para traer al frente esta enseñanza, aprendizaje, así es que intentaremos apresurarnos con el mensaje. Es un video, esta presentación es más como consejo. Entonces, sé que es de gran valor y podemos aprender de él. Bueno, hace un tiempo nos encontramos con una muchacha, yo creía que nuestra hermana la conocía. Al parecer han intercambiado palabras en tiempos anteriores y han pues estado no cercas, pero han trabajado juntos, aunque no directamente en algunas circunstancias. Entonces, mientras hablábamos, mientras hablábamos tocaba un hermano Nayabingui, presidente de la Federación Etiope Mundial o Ethiopian World Federation de un local, creo que número 16. Entonces, mientras él hacía su performance cuando él actuaba en vivo, nosotros mientras veíamos, escuchábamos, había una plática leve con esta otra muchacha. Entonces, mencionó que ella está participando o trabajando en una, no, nos mencionó que daba clases en la ciudad donde nosotros habitamos, los, o sea, ya sea martes y que en la ciudad donde estábamos presentes en el momento, lo hacía las presentaciones en jueves. Entonces, las presentaciones eran en relación a su empleo. El empleo es, pues, no estoy seguro, pero se para delante del público y da demostración. Me imagino que para convencer al público que participe o que haga, no sé, quizás convencerlos a invertir fondos, dinero en lo que presenta. O sea, pues, algo por ese sentido. No es, no es relativo y no importa saber los detalles. Entonces, nos invitó a una plática que iba a dar y mi hermana, pues, le dice, y ciertamente que había clases de baile haitiano o haití ese día. Entonces, y es cierto, sí, sí teníamos clases de baile y yo hago, pues, los tambores durante ese tiempo. Y las otras clases que no son en la ciudad donde vivimos, que nos quedaría un poco lejos, pero tampoco es imposible. Es en los jueves y resulta de que los jueves, pues, tenemos clases con la misma instructora, pero para los tambores de Haití que acompañan la clase de baile. Entonces, yo creí rápidamente, pensé rápidamente dentro de mí que, ah, sé lo que podemos hacer. Podemos sacrificar mi día de tambores y participar en la plática que va a dar esta muchacha para apoyarla. O sea, sé que la haría sentir bien. Entonces, lo comenté, dije yo, ah, es cierto, los martes hay baile, pero quizás podamos estar presentes un jueves. Entonces, no es tan importante que vayamos a la clase de tambores, o sea, no me molestaría. Entonces, ahí quedó. Ahora, una semana o tiempo después, nuestra hermana regresa del, del, ¿cómo se dice? De la clase de baile. Y, bueno, no me platicó, pero hasta ahorita estoy aprendiendo que ella y tres otras amigas, hermanas, han decidido presentarse a la plática que da esta muchacha. Resulta que la muchacha se presentó en las clases de baile. Y ahora han decidido todas participar en sus pláticas para apoyarla. Resulta que la muchacha ha sobrevivido mucho racismo y muchos, muchos problemas, confrontaciones y dificultades aquí en la área de Norteamérica. En Norte, en Norte California, disculpen, en los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en el área de Chico, California. Entonces, siendo como haya sido, me menciona que pues hoy, y de hecho vamos al doctor ahorita, y después la clase y la plática y todo eso, pero hoy van a presentarse las hermanas para apoyarla. Entonces, lo que yo quiero traer al frente es, es muy significante. La ley no condena a uno, porque la ley no es más que una ley. Cuando uno se aproxima al semáforo, el semáforo no controla a uno. El semáforo puede estar en rojo o puede haber un letrero que dice alto. No tenemos ninguna necesidad de hacer el alto o respetar el significado o la señal o la representación que indica el semáforo. Incluso las leyes no debemos seguirlas si es que no queremos hacerlo. Uno decide por sí mismo si va a detenerse y hacer el alto completo. Uno puede decidir no hacer el alto y no necesariamente tiene que haber consecuencias. Uno se puede fijar y si no hay autoridades policiales, uno se puede pasar el alto o el semáforo o hacer un crimen sin tener que pagar consecuencias. Esto es un hecho. ¿Qué es lo que nos detiene o qué es lo que nos causa hacer lo correcto? No es la ley, porque la ley no nos puede forzar a hacer lo correcto o lo que se requiere de ella. Es uno que se gobierna en sí mismo. El gobierno es por dentro. Uno decide si va a obedecer o no. ¿Qué es lo que sucede entonces? Lo que sucede es la conciencia. La culpa en la conciencia de que lo que hicimos está incorrecto o es mal. Cargamos en nuestras conciencias culpa y a veces no hacer algo nos va a causar que tengamos la conciencia dañada en que cargamos el yugo de la culpa. A veces la culpa es lo que nos motiva a obedecer la ley. A veces no. Entonces, ¿qué hacemos de esto? ¿A dónde voy? Pues, me gustaría traer al frente... Vamos aquí el tiempo. Tenemos corto. Ya deberíamos de estar en camino, de hecho. Capítulo 14. Mi vida y el progreso de Etiopía. Autobiografía de su majestad imperial. Jalícel Asi I. El capítulo es titulado acerca de nuestros esfuerzos para librar o liberar los esclavos y el mejoramiento progresivo año por año en la lucha por su liberación. Dice en la página 79, dice, aparte de los esclavos que habíamos nosotros establecido como libres por la proclamación y ordenancia, la cual nosotros promulgamos respecto a la liberación de los esclavos. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para establecer libertad para los esclavos de forma de buscar diferentes, distintas otras oportunidades para lograrlo. Por causa, el gobernador de Beni Shangul, Sheik Ojele, y recordemos que Etiopía es un imperio, así es que cuando dice aquí más adelante país, todavía es parte del imperio etiope. Dice, mientras tanto, por resultado, por consecuencia, el gobernador, no, disculpen, dice, bueno, el gobernador de Beni Shangul, Sherik Ojele, dijo a nosotros, nos dijo, que en su país, todavía parte del imperio etiope, muchos esclavos habían sido hechos libres por virtud de la proclamación y ordenancia, sobre cual nosotros le dijimos a él, usted no puede esperar recibir alabanza o ser adorado por esto, por aquellos que usted ha hecho ser libres a la base de la proclamación y ordenancia. Pero solamente si usted los hubiera librado a ellos de su propia buena voluntad, eso es lo que le traerá a usted crédito. Y entonces, siendo que él le dijo al emperador, es decir, que con el permiso del emperador, del emperador fue con lo que se basó para librar o liberar a muchos esclavos y hacerlos ir libres. Entonces, la historia continúa interesantemente, pero, bueno, los envía a estos quienes liberó, los envía a la capital Atisabba, el emperador los recibe y les da certificados de su liberación y les ofrece escuela y habitación y se convierten en músicos y en otras cosas. Entonces, muy buena historia. Pero lo importante aquí es entender que a veces perdemos gran parte de la recompensa porque nos esperamos hasta que nos cuenten una historia que nos causa culpa en la conciencia. Cuando mencioné de buena voluntad que deberíamos ir a apoyar a esta muchacha en su causa, yo no sabía nada de ella y no me importaba. Solamente sabía que era un ser humano y eso es suficiente para valorar de gran manera. Mi hermana, y no es para hacer que mi hermana quede mal, esta es una oportunidad y damos gracias por la bendición de ya más alto en Jesús Cristo que nos ha permitido vivir esta experiencia para poder transmitirla y que muchos aprendamos de ella. No es para culpar a nadie, pero no fue hasta que se presentó la muchacha en la clase de danza, de baile y que se aprendió un poco más de ella que estimuló la conciencia para querer hacer el esfuerzo a apoyarla. Pero entonces a este nivel, a este tiempo ya se pierde mucha recompensa porque ya lo estamos haciendo basándonos a la ley, a la ley de que, ah mira que tanto ha sufrido, que tanto le ha sucedido, deberíamos apoyarla. Pero ¿por qué lo estamos haciendo? En parte y en gran parte porque nos vamos a sentir culpables si no lo hacemos. Antes no era el mismo sentimiento y pensamiento, entonces nomás que quede muy claro que a veces es mejor actuar de buena voluntad antes que sean nuestros hechos basados a la ley, lo cual nos niegan, nos causa que nieguemos a nosotros mismos las bendiciones de haber hecho algo sin saber lo que se pudo haber aprendido. Entonces con eso pausamos, espero haya quedado claro, quizás tenemos poco tiempo, debemos apresurarnos, así es que pausamos. Si quedamos con duda, quizás hagamos esta presentación más adelante con más calma. Por lo pronto damos gracias a todos y es una buena lección, una buena plática y esperemos que nos ayude a todos colectivamente, así como individuos. Shalom. Gracias.